Bienvenido a V Grand CH Technologies. Mi nombre es Kevin, hoy vamos a trabajar en los cartuchos de doble cámara de HP. Estos son 564, 902, 903, 920, 934 y 935. Si un cartucho se ve así, es un cartucho de cámara doble además, algunos de estos cartuchos se pueden usar con un programa llamado tinta instantánea HP, que es de aproximadamente 10 dólares por cada 300 páginas. En V Grand CH, estamos completamente enfocados en ahorrarle dinero. Le mostraremos cómo hacerlo aún mejor. Usaremos un OfficeJet Pro 6968 con 902 cartuchos con tinta instantánea. Haremos 3 videos. Este es el primer video, donde te mostramos algunos conceptos básicos. Comenzaremos a imprimir con los cartuchos de inicio iniciales. Cuando el cartucho esté vacío, los rellenaremos con cuatro métodos diferentes. Además, le mostraremos cómo dejar que la impresora acepte cartuchos rellenos. Solo llenaremos la cámara frontal en este video. En el segundo video, llevaremos las cosas al siguiente nivel. Llenaremos ambas cámaras, adelante y atrás, y utilizaremos el cartucho completo. Además, haremos un soporte para chips que permite a la impresora aceptar cartuchos de terceros con una carcasa transparente. En el tercer video, agregaremos un gran tanque de tinta y alimentaremos el cartucho con un cubo de tinta. Este es el último santo grial del ahorro de dinero. La impresora nunca se quedará sin tinta. Un cartucho de doble cámara se divide en dos cámaras. La cámara posterior está diseñada como un depósito de tinta. La cámara frontal está llena de esponjas. La esponja regula el flujo de tinta a la salida en la parte inferior. Las dos cámaras están divididas por una pared. Para los cartuchos que no son XL, como el cartucho normal o de inicio, la pared está sellada en la parte inferior. Por lo tanto, la tinta no puede fluir a la cámara frontal, y la cámara trasera nunca se usa. Si puede encontrar una forma de hacer un agujero en la parte inferior de esta pared, hará que un cartucho se convierta en XL. En la parte superior, hay una entrada de aire en forma de T que conduce a un canal de aire largo. El canal de aire se conecta a un orificio de aire. Cuando un cartucho está en uso, el cartucho absorbe aire del orificio de aire. En la parte superior de la cámara trasera, hay un orificio de recarga. Para los cartuchos XL, HP inyecta tinta en este orificio y lo sella con una bola de plástico. Los cartuchos normales o de inicio no usan el orificio de recarga. Vamos a abrir un cartucho XL. Podemos ver la abertura en la parte inferior de la pared divisoria, pero la misma abertura se coloca en la parte superior de un cartucho normal. Por lo tanto, solo llenaremos la cámara frontal para los cartuchos normales y de inicio. Ahora vamos a trabajar. Compramos una nueva impresora, pusimos el cartucho de inicio y comenzamos a imprimir 340 páginas más tarde, la impresión comenzó a verse horrible. Sabemos que la impresora se quedó sin tinta. Sin embargo, la impresora todavía piensa que queda entre 10 y 20% de la tinta. Hoy vamos a usar un kit llamado ID30K CMY. Este kit está disponible en www.bchtechnologies.com en rellenar tinta, rellenar tinta para HP, a continuación, haga clic en 120. Este kit tiene tinta de tinte. También puede usar el IP34567A, que es tinta de pigmento, pero solo tinta. El kit no incluye un taladro. Tenemos cuatro colores y un taladro, así que vamos a usar cuatro métodos diferentes. Usemos el magenta para el primer método. Voltearemos el cartucho y gotearemos tinta sobre la almohadilla de fieltro. Añadiremos tinta hasta que la tinta se desborde o salga por la parte inferior. Si hacemos esto correctamente, no habrá tinta saliendo del fondo después de colocar el cartucho en posición vertical, lo que significa que la presión está equilibrada. El segundo método generalmente lo realizan las tiendas de recarga, como Costco. Tomemos un cartucho recargado de Costco como ejemplo. Costco perfora un pequeño agujero cerca del orificio de ventilación y luego agrega tinta a través de este orificio. Después de eso, Costco pondrá una venda sobre él, y en este caso, una pequeña pegatina blanca. El vendaje no necesita ser hermético, por lo que un trozo de cinta adhesivará el trabajo. Ahora estamos trabajando en el cartucho cyan. Podemos ver el orificio de ventilación debajo de la letra C. Perforaremos el orificio entre el orificio de ventilación y el símbolo de HP. Luego, lo tendremos arriba hasta que salga la tinta y le pongamos un vendaje. Para el tercer método, utilizaremos una herramienta llamada rellenar pedestal. La herramienta se puede encontrar en eBay por alrededor de 10 dólares por color. Sin embargo, el pedestal negro puede acomodar todos los cartuchos de color. La compañía usa un adaptador pequeño, que funciona con sus botellas de tinta. Sin embargo, podemos usar una aguja para absorber la tinta y luego poner el adaptador. No vendemos pedestales en V grande CH. Lo cubrimos aquí por si alguien quiere construir su pedestal. El interior de un pedestal es simple. Hay un tubo en forma de U que conecta el punto de inyección de tinta al cartucho. Por lo tanto, colocaremos el cartucho amarillo en el pedestal y llenaremos la jeringa con tinta. Luego, pondremos el adaptador y agregaremos tinta hasta que salga tinta. ¡Gracias! El método final es una versión más económica de la recarga de pedestal. V grande CH vende clips de almacenamiento para estos cartuchos de cámara doble. Puede encontrarlos en accesorios, clip protector. Cada clip tiene una almohadilla de silicona en la parte inferior para evitar que la tinta se filtre, por lo que será útil almacenar los cartuchos o sostener el cartucho. Durante las recargas ampliaremos el orificio inferior con un cuchillo de uso general. Luego, haremos un agujero en la almohadilla de silicona. No es fácil hacer un agujero, y algunas personas sugieren usar un encendedor de cigarrillos para subir un clip y quemar un agujero. Después de realizar un orificio, marcaremos la jeringa y aseguraremos de que la jeringa no vaya demasiado profundo y empuje el cartucho. Finalmente, llenaremos la jeringa con tinta e inyectaremos tinta en el cartucho. Hasta ahora, hemos descubierto que HP no sabe cuánta tinta hay en un cartucho. HP calcula el nivel de tinta contando las páginas impresas. Por ejemplo, imprimimos 340 páginas, y HP cree que el cartucho debería imprimir 380, y luego quedaba el 10% de la tinta. Sin embargo, no sabía que el cartucho estaba vacío. El programa de tinta instantánea de HP ordenará automáticamente un nuevo cartucho para nosotros en cada 250 páginas. Cuando instalemos el nuevo cartucho, el contador de páginas volverá a cero y reiniciará el conteo. ¿Qué tal si deshabilitamos el recuento? Podemos entonces rellenar y usar los cartuchos para siempre. ¿No más tipos de HP llamando a la puerta y entregando cartuchos? Interesante. Los modelos antiguos llaman al conteo chip info porque la información se guarda en un chip de computadora en la parte inferior del cartucho. En esta demostración, imprimimos con chip info hasta ahora, y mostraremos qué sucede si lo apagamos. El primer informe parece decente. Sin embargo, no confía en la primera página después de una recarga. Puede ser la tinta vieja que queda en el cabezal de impresión, y tal vez haya burbujas de aire entre la tinta vieja y la nueva. Nuestra sospecha fue confirmada. Después de la primera página, el cabezal de impresión negro está obstruido por burbujas de aire masivas. El color negro no aparece en la impresión. Usaremos la función de limpieza del cabezal de impresión incorporada de HP tres veces. HP tiene tres niveles de limpieza del cabezal de impresión. Cada vez que haga clic en limpiar nuevamente, se limpiará más. Si alcanzamos los tres niveles, deberíamos dejar que la impresora repose durante al menos dos horas. La limpieza genera tinta residual. Si no dejamos que la impresora se recupere, el cabezal de impresión se empapará con tinta residual y empeorará las cosas. Entonces, después de tres limpiezas y dos horas de descanso, la tinta negra se recuperó de la obstrucción. Seguimos imprimiendo con chip info y, finalmente, alcanzamos el límite de páginas de HP. Ahora vamos a intentar desactivar la información del chip. Iremos a configuración, luego a preferencias. Nos desplazaremos hacia abajo hasta almacenar información de uso anónimo y lo desactivaremos. Debemos recordar que la impresora tiene un 10% de amarillo, cian y magenta. Veamos qué sucede si imprimimos con chip info desactivado. Estamos en la página 351, 10% de los colores, no negro, chip info desactivado. Todo está listo, así que vamos. En el medio de la impresión, magenta está obstruido. Después de dos limpiezas de cabezal, lo haremos funcionar nuevamente. Imprimimos 200 páginas, ahora estamos en la página 557, y la impresora todavía piensa que el nivel de tinta es el mismo que antes, con un 10% de amarillo, cian y magenta. En consecuencia, podemos rellenar e imprimir para siempre. Necesitamos estar atentos a la impresión y agregar tinta según sea necesario. En el siguiente video, agregaremos tinta a la cámara trasera y duplicaremos la capacidad. El 902 XL negro es súper ancho y tiene mucha más tinta. Además, vamos a hacer algunos titulares de chips de los cartuchos de inicio y les permitiremos usar el cuerpo de cartucho transparente y sin chip. Por lo tanto, podemos echar un vistazo en la impresora y descubrir cuánta tinta queda en el cartucho. En el tercer video, vamos a conectar el cartucho a este enorme tanque de tinta y suministrar la tinta directamente. No más rellenos y no más cartuchos cambiantes. Estamos sin palabras para describir lo bueno que es esto. Espero que disfrutes este video. Visítenos en www.begrandechtechnologies.com. Tenga un buen día. Adiós.